¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para hablar de las noticias de Peñarol porque hay ofertas por jugadores del plantel actual de Peñarol por juveniles formados en el club ofertas que a mi entender son buenos negocios para Peñarol porque sale ganando por unos cuantos lados y ahora voy a explicar por cuáles hay ofertas por Valentín Rodríguez y se va Saravia a Gimnasia de Grima de la Plata ahora vamos a hablar de la operación de los pormenores de los números que le va a quedar a Peñarol por la transacción a préstamo de Saravia a Gimnasia de la Plata también vamos a hablar de los cambios y las cosas que prepara Darío para enfrentar a la luz ¿Por qué? Porque hay bastantes novedades con respecto al equipo hay cambios que pueden ser muy importantes para el andamiaje del equipo y que todos notamos que le faltaban vamos a profundizar en todo eso pero antes por supuesto de entrar en los temas del video te invito a suscribirte a que dejes tu opinión en los comentarios y por supuesto a que le des like Rodrigo El Cachete Saravia va a continuar su carrera en Gimnasia de la Plata en el fútbol argentino un fútbol donde más dinámica le puede dar un salto en su carrera importante al futbolista que tiene apenas 23 años, que es un jugador joven, que está bien físicamente que hemos visto muchos de estos casos en donde a veces no rinden en Peñarol y no dan la talla muchas veces y se van a otros clubes, se hacen mejor carrera y terminan teniendo un desarrollo bastante diferente al que uno pensaba que iban a tener acá en Uruguay y la realidad es que puede ser, no solo que para mí es un negocio actual para Peñarol sino que puede ser un muy buen negocio a futuro también estamos hablando de un préstamo por 18 meses Gimnasia está intentando hacer ese tipo de préstamos acá en Uruguay porque como contaba ayer también viene por abaldo lo de Saravia Gimnasia se va a hacer está prácticamente confirmado que va a ir al fútbol argentino después una cosa que uno se pregunta obviamente es como un jugador pasa de ser titular un fin de semana y tres días después irse al fútbol argentino pero bueno, son negocios, los números cierran y las cosas se terminan dando lo que está claro, claro, claro es que Darío contaba con Saravia pero bueno, les paso a contar los pormenores de la negociación que sería un préstamo de un año y medio, 18 meses con un cargo para Peñarol de 135 mil dólares o sea, por ese préstamo Peñarol recibe 135 mil dólares lo cual, si bien no es una cifra totalmente impactante es un dinero que bueno, por un préstamo no me parece mal con una opción de compra por el 70% de la ficha de Rodrigo Saravia para, 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 para porque si llegaste hasta acá te gustó el video y por lo tanto te invito a suscribirte ¿esa opción de compra en qué consiste? bueno, tiene dos ventanas Gimnasia para ejercer ese uso de la opción de compra una es dentro de unos meses, el 31 de diciembre de 2023 por un costo de 900 mil dólares obviamente siempre hablando por el 70% de la ficha y otro es a mediados del año que viene 31 de julio de 2024 que sería 1.200.000 dólares por el 70% de la ficha esto puede ser bueno porque explico por qué para mí Peñarol sale ganando con esta transacción primero Saravia no es un jugador titular y discutido si es para mí un suplente, un suplente, una rueda de auxilio lo llaman alguno es ese tipo de jugador que a veces es necesario tener en un plantel y que a veces entrando a los últimos 15, 10 minutos te da ese oxígeno y ese empuje que necesita el equipo grande lo tiene Saravia tiene esa recuperación y esa capacidad de correr y correr y correr y tiene tres pulmones lo cierto es que le falta mucho con pelota se nota demasiado es muy desprolijo también a la hora de salir pero bueno ¿por qué creo que sale ganando Peñarol? ¿qué es lo bueno de esta oferta? ¿qué es lo bueno de esta ida de Saravia-Argentina? primero, agarra un dinero con un préstamo eso sirve siempre más para el fútbol uruguayo segundo tiene opciones de compra que pueden ir elevándose que la verdad si a uno le preguntaban Peñarol puede sacar uno se imaginaba en su momento ¿cuánto puede sacar Peñarol por Saravia? yo creo que muy pocos decían que Peñarol podía vender a Saravia lo que muchos pensaban era que tal vez se podía ir libre como le ha pasado a muchos juveniles con un nivel intermedio ahí tirando a muy irregular como Saravia pero la realidad Peñarol le puede sacar o 900 mil dólares más los 135 mil que le va a sacar o mejor aún 1.200.000 a mediados del año que viene para mí es una buena cifra por Rodrigo Saravia hay que decirlo claro es un jugador de 23 años un volante no se cotiza tanto el puesto no ha tenido grandes partidos en Peñarol no ha tenido grandes campeonatos uruguayos con Peñarol entonces tampoco podemos pretender vender jugadores que no han tenido grandes actuaciones a nivel internacional ni siquiera en el campeonato uruguayo a una cifra más elevada que eso y otra cosa que para mí puede salir ganando ¿por qué? porque Saravia se va a ir a un fútbol en donde el uruguayo se siente bien donde el uruguayo se desarrolla de buena manera y puede volver en caso de que de que no ejerza la opción de compra puede volver mucho más jugador de lo que se va entonces en el peor de los casos Peñarol capaz que gana un gran volante que termina desarrollándose de buena manera y jugando a otro ritmo y a otro nivel en el fútbol argentino queda ver cómo va a estar su estadía en Argentina a dos meses pero bueno lo cierto es que para mí Peñarol cierra un muy buen negocio con Rodrigo Saravia tema Valentín Rodríguez hace unos meses hace no tanto un mes y medio aproximadamente había sondeos desde Argentina por Valentín Rodríguez había interés desde ciertos equipos por llevárselo a préstamo primero independiente después apareció San Lorenzo cuestión que eso quedó quedó se enfrió se enfrió el futbolista parecía que terminó renovando con Peñarol parecía que se iba a quedar que Darío lo iba a intentar recuperar incluso le terminó dando minutos en los últimos partidos sobre todo con Defensor que se notó que cambió el partido y también tuvo un buen ingreso contra Cerro el fin de semana pasado bueno ahora llega una oferta por Valentín Rodríguez desde Talleres de Córdoba que es un préstamo por 250 mil dólares un préstamo de un año con una opción de compra que lamentablemente desconozco la cifra pero no creo que sea este muy elevada así como también creo que va a ser bastante superior a la de Sarabia a ver Valentín es un jugador que hizo un golazo en Copa Sudamericana contra Nacional un clásico inolvidable para mi generación por lo menos de momento inolvidable y la realidad es que todos obviamente se ganó el corazón de todo el hinchas por ese gol por ese golazo en el parque central es un futbolista que todos creemos que tiene condiciones que no se ha podido desarrollar de la mejor manera producto de lesiones una lesión grave que tuvo y resentimientos de esa lesión cuando volvió y después problemas musculares y pocos minutos con Alfredo Aria con la arriera y ahora estaba empezando a retomar un poco más con Alfredo con Darío Rodríguez pero lo cierto es que es un jugador que no le mueve la aguja a Peñarol que se vaya pero si es un buen recambio y lo estaba demostrando por lo menos en estos últimos 2-3 partidos que para Darío lo era es un jugador joven es un jugador joven Peñarol tiene la intención de que si se ejerce esa opción de compra en caso de que se haga el negocio todavía no hay nada confirmado sea por un porcentaje muy similar al de Saravia sería un 70-80% para poder quedarse con un 20 o 30% de la ficha porque también se entiende que Valentín en caso de que se haga lo de talleres se va a un club como Talleres de Córdoba que es enorme gestión está haciendo en Argentina muy bien gestionado que ha desarrollado jugadores de muy buena manera y lo ha posicionado en mercados importantes lo ha vendido a un muy buen precio y los ha cotizado y ha elevado entonces Peñarol entiende también que es un buen negocio a futuro una buena vitrina en el fútbol argentino Talleres de Córdoba y que en un futuro también puedes hacer un negocio muy bueno para mí si Peñarol a ver el 250 mil dólares por un préstamo de un año me parece una muy buena cifra para un préstamo y la opción de compra esto va a ser un estimativo no tengo ningún tipo de información sobre el número puntual de la opción de compra pero con que la opción de compra sea arriba de 2 millones y medio 2 millones y medio y poquito más yo creo que Peñarol sale ganando porque también es un jugador que no ha tenido un gran campeonato uruguayo que no ha tenido una gran participación a nivel internacional pese a ese gol con nacional entonces tampoco se puede pretender sacar cifras desorbitantes para el fútbol uruguayo cuando no se han desarrollado de mejor manera y eso es algo que Peñarol está pagando con estos juveniles el no haber podido promoverlos de la mejor manera por eso hoy se van a precios que tal vez cuando salieron y cuando uno los veía recién iniciar tenía otro tipo de ilusión y entendía que se podían vender a un precio más elevado hoy lo que hay es esto para mí si Peñarol cierra estas dos transacciones la de Sarabia confirmado falta no más en los últimos papeleos y se va al fútbol argentino pero lo de Valentín todavía está en veremos también existe una posibilidad del Deportivo de la Coluña por Valentín Rodríguez pero según me dicen corre con mucha más ventaja el equipo cordobés bueno Darío prepara cambios para jugar ante la luz para el once inicial recordemos que Damián García no llegó al partido con Cerro sino era titular indiscutido por un tema en el pie bueno Damián García va a llegar y va a ser titular Darío también piensa en poner en el once inicial a Nacho Sosa lo cual formaría el doble cinco que uno entendía podía empezar a jugar el campeonato Damián García Nacho Sosa la otra vez Nacho Sosa entró unos minutos y lo hizo muy bien vamos a ver cómo lo puede hacer de titular y ojo atentamente también porque hubo un bajo rendimiento del Vasco de Irregaray no fue un buen rendimiento del lateral derecho y podría haber alguna variante ahí sobre todo con la llegada de Mallada sobre todo con la llegada de Mallada Mallada está muy bien desde lo físico eso por lo menos es la información que sale desde el club está muy bien desde lo físico y podría tener su debut como titular en Peñarol todos nos preguntamos qué pasa con Milán bueno no hay ningún tipo de respuesta es un misterio absoluto lo que pasa con Milán sinceramente pero bueno Mallada también tiene la posibilidad de meterse en el equipo titular de Peñarol tema José Neris y Jonathan Rack José Neris no llegó a jugar el partido con Cerro por un tema del transfer Rack no llegó por lo mismo y también porque casi no había entrenado bueno hoy mismo están llegando esos consentimientos y José Neris y Jonathan Rack van a estar disponibles para el partido del fin de semana ante la luz donde Peñarol obviamente tiene que ganar y tiene que estar a la altura tema Abel Hernández Abel Hernández salió sentido con una molestia el partido con Cerro pero llega no hay problemas llega para el fin de semana el goleador del equipo y bueno hay que ver cómo Darío lo arma todos estarán preguntando por el cepillo Franco González el cepillo está a la orden el cepillo está disponible para jugar si Peñarol quiere que juegue y lo quiere convocar lo va a hacer aparte estuvo toda esta semana de entrenamiento ya arrancó a entrenar el día de ayer cuando se lo presentó y la realidad es que Peñarol tiene todo el plantel todas las incorporaciones a la orden para jugar ante la luz Peñarol 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 siempre venga tu nombre por vos siempre venga a ti alba a tu amor Peñarol 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 dulce recuerdo que jamás olvidó con un hombre querido Y a mi corazón Hace el latido Por el que partida Cuando el pueblo grita Y va Peñalón